Bueno, sigo... ahora voy a con un cambio, pero háblame... Si hay una palabra que permanece en mi cabeza mientras te entrevisto, es tóxico o tóxica. Gente tóxica. La gente tóxica. ¿Qué es la gente tóxica? ¿Quién es tóxico? Todo el que te nivela para abajo. Todo el que me nivela para abajo. Sí, el que te roba la energía. El que te mete miedo o culpa. Viste que te habrá pasado, vas al cine o salís y te quedas cansado. Me quedé mal. Hay madres tóxicas entonces. Sí. No digo por tema de la culpa. Hay madres... sí, claro. Hay mamás manipuladoras. Está bien. Mete culpa que te dicen, no te preocupes. Todo aquel que te miente... a ver, todo el que te nivela para abajo podría ser llamado tóxico. Exactamente. Claro. Te lo digo con otra imagen. El tóxico necesita destruirle la estima a los demás para ellos sentirse bien. Son adictos emocionales al maltrato. Necesitan que el otro esté mal. No me estás hablando del vampiro de energía, ¿no? Bueno, eso es lógico. De que cuando viste, hay un grupo y viene, se te suma uno al grupo y dice, uy, llegó este, tiene una energía, el que te tira para abajo, te chupa una energía. Exactamente. Ese también es tóxico. Claro. Cualquier persona o que te mete miedo, no sabés quién soy yo, tené cuidado conmigo, ¿eh? Si yo te dejo, ¿quién te va a querer? Vos no tenés nada en la cabeza. La otra vez me escribió una chica que el marido le decía, ¿quién va a querer tener sexo con vos con tres hijos que tenés y el cuerpo destruido? Si yo te dejo, ni eso vas a tener. Entonces, el que te mete miedo o el que te mete culpa, ¿viste? Esa gente que dice, vos deberías haberme ayudado, vos debés. Entonces, a esa gente tenemos que alejarnos. ¿Por más que sean amigos? Hay que, hay que... O por más que vos hayas considerado que eran amigos, por lo menos ir revisando la verdadera amistad. Si son amigos, hay dos palabras extraordinarias que tenemos que usar, Alejandro, que son sí y no. Vos tenés que enseñarle a la gente cómo querés que te tratan, que te traten. Porque la gente te trata como fueron tratados. Es decir, el que te descalifica, te está haciendo saber como otro lo descalificó. Reproduce el maltrato en vos. Entonces, usar la palabra sí y usar la palabra no. Hay gente que le cuesta usar la palabra no. Que le cuesta usar la palabra no. Es poner límites. Exactamente. Porque no la tienen las dos palabritas dentro. Entonces, cuando vos no tenés los límites internos, vas a buscar que te pongan los límites de afuera. Siempre uno termina siendo... O sea, el tóxico, ya me va quedando claro. Sí. La gente tóxica es gente que es mejor tenerla lejos. Siempre. Perdón, ¿gente tóxica hay en todos lados gente tóxica? En todos lados. Es común. En todos los ámbitos. O sea, no se trata de guita, ni de raza, ni de clases sociales, ni de nada. No, nada, nada. Gente tóxica hay por todos lados. Ni de logros, que vos decís, bueno, logró, tuvo... Nada, para nada. Mirá, yo doy charlas, he recorrido el país tres veces y vienen muchas, miles de gente. Y yo les pregunto a todos, ¿cuántos han tenido una experiencia con algún tóxico? Todos levantan la mano. Todos levantan la mano. Claro, todos. Todos, llámese un jefe, un jefe agresivo, que es que es inseguro, te encajó en el proyecto. Te dice, no, eso no, no, eso es una estupidez. La amiga envidiosa, el chismoso del trabajo... Pero hay más tóxicos que no tóxicos, entonces. Hay... Vivimos en una sociedad de gente tóxica. Es que, no sé si hay más tóxicos o resulta ser que cuando nos pasan 100 cosas buenas y una mala, la mala queda más marcada. La recordamos más, ¿viste? ¿Se puede recuperar un tóxico? Si reconoce que lo es. Ahora, cuando una persona te dice, no, yo soy tóxico. No es que es tóxico, es que tiene un rasgo tóxico. Todos tenemos rasgos tóxicos. Sí, claro, yo me... Es que yo los tengo todos. Yo soy un tóxico. Yo soy un tóxico. Claro, todos tenemos... Pero el tóxico no, el tóxico se mete contra mano en la avenida y dice, mira estos tarados que mal que manejan. El tóxico es el que llena a la gente en los consultorios de los psicólogos. Dice, vos tenés que hacer terapia, vos también, vos también, vos también. Menos ellos, mandan a todos. Son las personas... Son las personas que te dicen, si no te gusta como soy, cambia. Cambia vos. Yo no voy a cambiar. Y ahí tenemos el chisme, la descalificación, el psicópata, el agresivo... Don'toro me. Yo no voy a cambiar. Todos las personas que te dicen, si no te gusta como soy, cambia. Let's go. εις.